Los mejores momentos en Pijinho del Carmen Día de ahí se le meten al cielo Son un tesoro Un lobo soy yo La gloria es el diablo de aquella riqueza Y entonces no doy a la gloria es que Dios El amor es el diablo de aquella riqueza Y entonces no doy a la gloria es que Dios ¡Vamos allá hasta el vuelo! ¡Arriba a todo el mundo! ¡Vamos allá hasta el vuelo! 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 ¡Vamos allá hasta el vuelo!